¡Suscríbete! 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 Mi dona a mi diversión Por la forma en que estés Comenzó a terminar Y cuando yo te veo bailar Por mi mi te ves Que hay que vivir Mi Story Quisé en las lluvias de sexo y asicto yo tengo ganas de vivir y tú sabes que esta tienda y que te vale que aquí me tengo mujer ven de aquí de estas calles más sublifesas yo de tu tienes que ser ganas de tu yo tengo ganas de vivir porque el mundo gira y tú sabes que esta tienda donde que te ves y el grande mujer la 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 ni siquiera puedo hablar yo comienzo a final y comienzo a su które si estuviera que estoy juntando y la boca que te ronci y la boca tarta tarta ta tanto Que yo quiero pasar Cuando yo quiero pasar Cuando yo quiero pasar Que lo que quiero aceptar Que lo que quiero a su lado Que yo quiero ser Que yo quiero ser ¡Buenas noches, Monterrey! Es un placer estar celebrando estos 10 años en esta tierra. Recibo tanto cariño cada vez que vengo. De verdad, de corazón, gracias por acompañarme durante todos estos años. Gracias por su apoyo y espero que este concierto me disfruten tanto como ella y me está a disfrutar desde que siempre te vienes. Esta canción es perfecta para poder decir todo lo que siento por estos 10 años, por su cariño. Gracias a ti, Monterrey.